Porque sea mi estrategia, porque, este, porque, es porque yo soy así. ¿Quién entró a la casa de los famosos? Ni un camarco, tal cual es, cuando ustedes me entrevistaron y me dijeron ¿Qué estrategia traes, Mima? Ninguna, no puedo tener estrategia si no he entrado a la casa y no me han dado carnita para que yo pueda dar estrategia. En el pedir está el dar, si me tratas con amor, te trato con amor. Si me tratas con estupidez, pues, ¡es un vero! Porque yo soy así. Y entré concentrada y enfocada para jugar y darles un buen show y que ellos se quedaran contentos de mi trabajo. Las manipulaciones de la información es un arma de doble filo. Y es muy peligrosa. Demasiado peligrosa. Tan peligrosa que en este momento yo estoy aquí hablando con toda la prensa. Entonces, así como ellos usaron material únicamente, el material que ellos fueron seleccionando, negativo, y le dieron el micrófono a sus conductores, que según la junta que tuve ayer con los ejecutivos de Memor y de Telemundo, me dijeron que ellos no manipulan nada. Si manipulan, absolutamente todo tienen el control. ¿Acá las cámaras, Mierda? Sí manipulan. Porque yo estuve ahí adentro. Y es un juego. Sí. Estamos nosotros, a nuestro libre alberbrío, sí. Pero nos tratan como niños chiquiticos. Todo el tiempo nos dicen qué se puede y qué no se puede hacer. Y lo están grabando todo. 24-7, ellos. Ahí está la queja también hablando de ese tema de la audiencia, donde dice que, mentira, no es 24-7. Hay momentos donde tienen grabando escenarios vacíos y congelados. O sea, que ahí están pasando cosas, pero la imagen está congelada en una habitación vacía. Lo que significa que ya no es 24-7, ¿verdad? Y hay contenido que a nosotros como talentos, que estamos ahí adentro rompiéndonos en loma, nos interesa que la audiencia vea. Porque para eso estamos ahí. Y que ellos no exhibieron. Me dijeron por ahí los comentarios que alguien de ellos había dicho que ofrecer una disculpa. La palabra se la lleva el viento. Yo no quiero ninguna disculpa pública, ningún comunicado, ni ninguna cosa de esas. Yo quiero que le hagan a Daniel exactamente la misma edición destructiva que me hicieron a mí. Porque ella, estoy súper mega convencida, que tiene mucho más material de inmigrante, falta de respeto a las mujeres, bullying a su compañera. Palabras ofensivas como el puto, Laura, mucho más todavía que Daniela. Entonces yo quiero que le hagan a ellas dos también un videíto como el que me hicieron a mí. Es de la única manera que yo me voy a sentir compensada. Ese es el mensaje que yo les mando sobre el tema de la disculpa. Yo no me parezco a nadie. Yo no quiero ninguna disculpa. Yo quiero que le hagan a ellas el mismo video destructivo que me hicieron a mí. Porque yo no vi en ningún momento ningún ataque, ningún cuestionamiento ante el sufrimiento, el desespero, la impotencia, el coraje que nos provocó, por ejemplo, Laura, dentro de la Casa de los Famosos. A muchos. No solo a mí. Y yo admiro a Laura con sus 70 años de estratega, lo inteligente y lo bien que está jugando. Yo la admiro. Y si ahorita alguno de ustedes me preguntarán, ¿tú a quién le vas a Laura? Yo digo que esa cabrona debe ganar. Porque hasta las pendejadas le montan el rating.